Música Durante la décima reunión bimestral de alcaldes celebrada durante el mes de mayo en Cruzal de San Nicolás, el tema central fue la acción 100, las vías recreativas. En la reunión la especialista Owen Soren servió a ellas como una epidemia saludable que recorre todo el continente. Cinco millones de personas conviven en grandes avenidas desde Nueva York hasta Buenos Aires una vez a la semana. En la reunión se propuso realizar un evento de dimensiones metropolitanas y en el cual participan los nueve municipios. Ese compromiso se cumplirá la siguiente semana en el evento denominado Paseo Metropolitano. Si bien resulta complicado unir todas las vías recreativas, la ruta diseñada comprende los municipios de Guadalupe, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina. En tanto, los municipios de Apodaca, Escobedo, García, Juárez y San Nicolás participarán organizando actividades en sus vías recreativas y algunos de ellos apoyarán a los municipios por donde atraviesa el paseo. El labor es en logística y voluntariado, logrando así refrendar un estricto paralelamente colaborativo entre los municipios. El Paseo Metropolitano comprende una distancia de 39 kilómetros. Y aunque gran parte de este enlace será aprovechado por ciclistas y corredores, también habrá otro tipo de actividades como clases de yoga, zumba, pintura para niños, inflables, entre otros. El principal objetivo es que toda la familia salga a convivir en el espacio público y disfrute sus calles de una forma diferente. Entonces es Pablo Olivas en Guadalupe, después se integra a Monterrey por José Alvarado, toma la parte del Tec, por Cantú Leal, también Junco de la Vega, 2 de Abril, toma Rones Prieto, cruza por el Multimodal hacia el centro de Monterrey, a la Macroplaza, en la Plaza de Zaragoza, se va después por Ocampo, y va a subir por Pino Suárez hacia la Alameda, donde hay una vuelta a la Alameda por Juan Álvarez, baja por Pino Suárez otra vez hacia Hidalgo, todo Hidalgo llega hasta Avenida San Jerónimo, y después se cruza por el Puente Mirabaya hacia San Pedro, donde es la ruta de la calzada, las dos calzadas en esta ocasión, en el municipio de San Pedro. En la calzada de San Pedro se desciende hacia Morones Prieto, y se conecta con Santa Catarina, por el Puente Zaragoza y en La Fama, y llega hasta Juárez y Díaz Orgaz. Esa es la ruta total del Paso Metropolitano. En el Paso Metropolitano, específicamente los ciclistas y las ciclistas, se les informa que habrá dos tipos de ruta, la deportiva y la recreativa. La ruta deportiva consistirá en un circuito de 45 kilómetros, que saldrá del Audem a las 7.30 horas, pasando por los cuatro municipios que incluye la ruta. Para posteriormente regresar al lugar de arranque, con una duración estimada de una hora y media. En tanto, las rutas recreativas consistirán en viajes cortos, en las que se regresará al punto de inicio. Por cada grupo habrá un guía que les acompañe, estos recorridos serán de entre 10 y 12 kilómetros, y una duración estimada de una hora. Habrá diferentes frecuencias y secciones en las que podrán sumarse a estas rutas. Los invitamos a conocer el detalle en la página de internet, comovamosnl.org.mx, así en nuestras redes sociales, comovamosnl en Facebook, y arroba comovamosnl en Twitter. Los municipios metropolitanos también estarán publicando estas actividades. Aunque el paseo metropolitano se llevará a cabo un solo día, la comunidad puede comenzar a participar en este evento desde hoy. Por medio de las redes sociales, estaremos realizando dinámicas, como en mi ciudad de paseo, que invita a los ciudadanos a compartir fotografías en nuestra página de Facebook, de los espacios de la ciudad que les guste recorrer, ya sea en bicicleta o caminando. El ganador de esta dinámica se llevará a una bicicleta cortesía de eco-bikes, que podrá estrenar en el paseo metropolitano. El día del evento también se realizarán actividades en las cuales los participantes podrán ganar premios y regalos para que disfruten aún más las vías recreativas cada fin de semana. Entre los premios habrá bicicletas y playeras de equipos deportivos. Finalmente, quienes visiten estos últimos días la Feria Internacional del Libro, no se pierdan la dinámica que tenemos junto con Museo Itinera, ahí podrán reconocer los espacios que más les gustan de su ciudad. Estaremos desde el día de hoy hasta el domingo 19 de octubre, y agradecemos de antemano a los alcaldes metropolitanos y sus equipos de trabajo, además a las universidades que están apoyando el paseo metropolitano, como la UDEM, el TEC y la UR, por las facilidades brindadas para la realización de este evento. Es una muestra de lo que juntos podemos trabajar en beneficio de la ciudadanía. Gracias por ver el video.